Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, lo que vamos a hacer ahora mismo es a explicarles así a grosso modo pues cómo funciona la plataforma. Les hemos facilitado un link tutorial, pero no sé por qué alguno de ustedes pues no consigue poder visualizarlo, ¿vale? Entonces no pasa nada. Una vez que accedemos a la plataforma con nuestro usuario y contraseña y entramos en nuestro curso, por ejemplo, yo estoy ahora mismo pilotando con ustedes uno de nuestros cursos con alemán, ¿vale? Por ejemplo, vamos a pilotar con este curso. Vale, pues si nos fijamos cuando entramos en la plataforma hay un apartadito que dice desempleados y una vez que clicamos en desempleados pues se abre una serie de desplegables y de cursos. Cada uno entra en su curso, en este caso yo he entrado en el de alemán, ¿vale? Y una vez que entramos en el curso pues se puede ver la plataforma que compone ese curso, ¿vale? Bien, vamos a familiarizarnos un poquito. Para yo moverme siempre es bueno que vayamos a esta parte superior, ¿vale? Bien, por ejemplo, ¿cómo yo entro a mi curso y lo que me veo? Bueno, pues este es un vídeo que, bueno, pues que el equipo técnico de CEP Santa Cruz y los directores y el personal docente pues ha diseñado para ustedes y a continuación podemos ver cualquier tipo de información pues que los docentes o el equipo técnico de CEP les ha colgado para ustedes. Aprovecho la oportunidad para informarles que aquí justo debajo del vídeo que les hemos dedicado a ustedes se encuentra una carpeta que es de obligada lectura. Se llama información importante de interés para el alumnado. Vale, aquí encontramos todas las actualizaciones con respecto a la situación de alarma de COVID que estamos todos padeciendo y está confeccionado a raíz de todas las orientaciones e instrucciones que recibimos del Servicio Canario de Empleo. Aquí, en este archivo, cuando clicamos tenemos toda la información con respecto a nuestro estado de nuestra beca con respecto a dudas que tenemos sobre nuestras asistencias en esta nueva modalidad de formación, ¿sí? También, muy bien, pues cuando abrimos este PDF encontramos, como les estaba diciendo, toda la información que debéis tener en relación a vuestro estado de beca, qué es lo que ocurrirá con mis becas en el estado de alarma, ¿vale? ¿Cómo va a ser el sistema de evaluación? Depende si soy alumno de un programa formativo de certificado de profesionalidad. ¿Cómo se van a tener en cuenta? ¿Cómo van a calcular mi asistencia en esta nueva modalidad? ¿Hablamos del módulo de FST de prácticas no laborables solo para los cursos de certificado? ¿Cómo puedo resolver mi DARDE o cualquier variación en mi demanda de empleo? ¿De acuerdo? De acuerdo, pues esta información dentro de cada curso, ¿sí? La tenéis aquí al principio de vuestro curso, ¿vale? Información importante de interés para el alumnado. Bien, más partes que tenemos interesantes dentro de la plataforma. Cualquier tipo de aviso que pueda tener, la voy a tener siempre aquí, en la pestañita de aviso. Por ejemplo, entramos, ¿vale? Y cualquier comunicado que tengamos que hacer lo vamos a ver aquí. Como siempre, vuelvo al curso, ¿vale? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, en mi última hora de cada día quiero chatear con mi docente para aclaración de dudas en mi horario de tutoría? Clico en el chat de curso y entro en la sala, ¿vale? Y aquí estoy yo solita, ¿de acuerdo? Estoy yo solita, pero si hubiesen más compañeros y el profesor, los veré en este ladito de la pantalla y puedo chatear con ellos y enviar mis mensajes. Por ejemplo, escribo hola y envío con el botón enter o clicando en enviar. Cierro. Para volver a mi curso, clico aquí en esta barrita donde les he dicho y vuelvo a mi curso. Bien. Pues aquí, chicos, encontraréis todo lo que tengáis colgado para vuestra formación. Nos podemos encontrar con material que vuestro profesor os cuelgue en formato PDF si es algún material adicional. Si nos disponemos de actividades, por ejemplo, este es un modelito de actividad, clicamos dentro y encontramos la explicación de lo que el profesor quiere que hagamos. Siempre que queramos volver hacia atrás, le damos y clicamos sobre el curso y volvemos a entrar a nuestro curso. Veremos que disponemos de vídeos o de link que nos lleva directamente a los vídeos. Otra cosa, otro recurso que disponemos es el de los foros. Por ejemplo, aquí hay uno, si entro, ¿vale? Encontraré el nombre del foro, de qué me está hablando mi profesor. Y aquí, ¿qué es lo que quiere mi profesor que yo conteste en este foro? Pues aquí, por ejemplo, una de las docentes le pregunta a sus alumnos cómo cree que será el mercado laboral que nos vamos a enfrentar tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, ¿vale? Y aquí todo el mundo empieza a responder lo que considere y comienza el debate. Si nos fijamos, vemos aquí una pestañita a responder a este mensaje. Clicamos y respondemos, ¿vale? De esa manera participo en el foro de esta docente. ¿De acuerdo? Pues hemos visto los avisos, los chats, los foros, cómo se desglosan las actividades dentro de la plataforma, ¿vale? Y cualquier tipo de información de interés que pueda haber. Este es un ejemplo que está dentro del curso de alemán, ¿de acuerdo? Pero dentro de cada uno de los cursos de ustedes tendréis la información que los docentes consideren. Por ejemplo, si nosotros tenemos cualquier tipo de cuestionario de calidad que necesitemos que ustedes nos cumplimenten, les vamos a avisar. Ahora mismo, el grupo de alemán es muy importante. El lunes tenemos el cuestionario de calidad online del Servicio Canario de Empleo. Se activa solo por un solo día. Por ejemplo, este está activado para el día 13. Trabajaremos en coordinación con el grupo para que todos los alumnos contesten a este cuestionario porque es obligatorio. Al finalizar la formación tendréis disponibles el cuestionario de calidad de formación alternativa. Necesitamos saber vuestro grado de satisfacción por el trabajo nuestro realizado en relación a toda la operativa que hemos desarrollado para que ustedes hoy por hoy puedan estar pilotando en online. Pues ese cuestionario lo vais a visualizar de esta manera. Para nosotros, como siempre, es súper importante que nos evalúen cualquier tipo de acción que nosotros hagamos. ¿Vale? Y esta que ha sido tan importante y crucial, pues evidentemente necesitamos conocer cómo hemos actuado y si es factible y satisfactorio para ustedes. Si un docente termina con ustedes, también les vamos a colgar el cuestionario de evaluación del docente en la plataforma y se les avisará. ¿De acuerdo? Pues nada chicos, hemos intentado hacer un tutorial casero, pero con mucho cariño hacia ustedes y con el fin de que todo salga lo mejor posible y saben que disponen de los medios de comunicación que les hemos detallado en las cartas de bienvenida para contactar y exponer cualquier duda o consulta que tengáis. Gracias. Somos conscientes del esfuerzo que están haciendo todos, sobre todo los que nunca han pilotado en plataforma, pero es muy intuitiva. La plataforma lo bueno que tiene es que es una herramienta potente y muy intuitiva y de fácil manejo, así que adelante y entre todos podemos lograr los retos que nos propongamos y yo no tengo duda de ello porque cada grupo es un equipo. Al principio de curso se los dije, somos un equipo de ahora en adelante, pues ahora más que nunca chicos, ahora más que nunca y demostrémonos a nosotros mismos que somos capaces de todo y más. Un besito, nos vemos a través de las pantallas.